¿Qué onda gente como están? Ya saben que soy su amigo Shadow y bueno sean bienvenidos a este nuevo video Y bueno como podrán ver de fondo les voy a dejar un gameplay de lo que es una partida de Halo 4 que acabo de sacar hace un rato Pero todo esto es porque vamos a hablar de las nuevas noticias acerca de Halo 5 Guardians Que tienen a todo el mundo vuelto loco desde hace algunos 2 o 3 días Bueno gracias a la información dada por Game Informer ya que ellos serán los que tengan toda la cobertura sobre este juego Y también a varias imágenes que dieron a conocer ya se han revelado quienes conformarán ambos equipos de este juego O al menos nos hacemos una idea tanto del equipo azul del jefe maestro como del equipo rojo o el equipo Osiris Que este es el nombre que se le dio al equipo de lo que sería el nuevo personaje Spartan Log Ahora hablando sobre el modo cooperativo para la campaña les podemos decir adiós al Gold Eso es lo que nos dice Game Informer Ya que en 343 Industries informan y afirman que para jugar la campaña con tus amigos no será necesario tener una suscripción Gold Esto es algo que a muchos gustó y se me hace algo bastante interesante Obviamente para el multijugador competitivo si tendrás que tener una suscripción Gold Pero si aún así no tienes con quien jugar podrás manejar con una serie de comandos al escuadrón que estés jugando en ese momento En cuanto a modos de juego sabemos que cada Halo ha tenido un modo de juego que lo distingue Por ejemplo dominio en Halo 4 o invasión en Halo Reach Nos han dicho que en Halo 5 también tendrán un modo de juego especial Sin embargo para saber de esto tenemos que esperar hasta ver la E3 de este próximo lunes Que será a las 11 de la mañana En fin llegando a lo que más nos importa habrá 20 mapas disponibles para el multijugador de Halo 5 Desde el día 0 o se hace desde el día de su lanzamiento Y 15 mapas más serán agregados en junio del 2016 completamente gratis Así es señores así como lo escuchan Ya lo han confirmado que este paquete de mapas va a ser completamente gratis Esto fue una decisión excelente pero aún así no sabemos si esto será parte del mismo juego O se considerará como DLC Ya que aún así pueden agregar contenido de paga descargable Como expansión, expansiones, vestimentas Ya saben todo esto que sacan las desarrolladoras solo para chuparnos la sangre Aún así 343 está haciendo todo lo posible por llamar nuestra atención Y creo que así fue Pero no hay que emocionarse demasiado hasta ver lo que sucede en esta E3 Aún así esto en cierta forma si de verdad es cierto En mi opinión 343 ya no quiere cometer más errores Después de la serie de errores o fracasos que tuvieron con lo que sucedió en The Master Chief Collection Ya que pues esto podría hacer que Microsoft se deshiciera de ellos Y empezara a buscar otra desarrolladora para seguir con la franquicia de Halo Desde mi punto de vista creo que si 343 está dando un buen inicio En especial si es cierto lo de los DLCs gratis Ya que en lo personal ya estoy harto Harto de que todas estas compañías se quieran aprovechar cada vez más de nosotros Al grado de que si siguen así en un futuro Cuando compremos los juegos no compraremos más que un cascarón Un simple cascarón vacío O sea simplemente compraremos el disco Y después vamos a tener que pagar el mismo precio Por el... Pues por todo el contenido que tenemos que descargar Creo que 343 quiere hacer algo similar a lo que hicieron con Plantas vs One Piece Garden Warfare Que como no sabían el nivel de aceptación que iba a tener el juego Se centraron más en vender copias del juego Que en empezar a vender el contenido descargable Y bueno creo que hasta la fecha este juego Pues sigue siendo bastante popular Sigue siendo muy bueno Tal vez no como en sus inicios Que pues fue un boom Porque fue un cambio muy diferente en todos los juegos de disparos Entonces pero aún así sigue entre los mejores Y con todo su contenido descargable completamente gratis Entonces creo que esta es una buena forma de iniciar Como les decía Este si lo hace 343 y le funciona Tal vez no se podría servir para que otras compañías hicieran lo mismo O sea si por ejemplo en lo que va a ser nuevo Gears of War También inician este... De esta forma donde a nosotros nos dan la preferencia Nos escuchan en primera nos escuchan De todas nuestras exigencias Todo lo que queremos ver en estos juegos Y no simplemente que ellos quieran Llenarlo de cosas sin importancia Entonces creo que es una buena forma Entonces pues hasta ahorita creo que esto es lo más relevante De las noticias que han estado dando Otra cosa que no se podría considerar tan buena Sería que por ejemplo para el multijugador En cooperativo ya sea así En una sola consola Tal vez puede que haya desaparecido ya la pantalla dividida Esto pues la verdad a mi no se me hace tan bueno Ya que pues la verdad yo juego con otros dos hermanos Y casi siempre pues es igual estar jugando en la consola O jugar en línea los tres juntos Y esto igual les podría perjudicar a muchos otros Pero aún así no sé si esto sí está confirmado Ya que este multijugador Bueno esta pantalla dividida ya haya desaparecido Para lo que es el nuevo Halo Y pues la verdad a mi no me gustaría Pero ni modo creo que son cambios que han ido haciendo en el juego Y dependiendo de como les funcione a 3 for 3 Verán si lo dejan o no Como les decía hay que esperar a ver que sucede en este E3 Ya saben que de un día para otro pueden cambiar todo lo que dicen O se pueden decir de todo lo que nos han anunciado Pero pues creo que esto ha sido mi punto de vista Lo que yo pienso al igual de este pues de esta nueva entrega Que pues la verdad yo desde que vi la beta Pues me enamoré del juego O sea aunque no sabía como iba a venir Yo ya sabía que iba a comprar este juego Desde pues desde que jugué la beta Entonces lo que yo quería diría es que si fueran apegados A como fue este estilo que le dieron en la beta Entonces pues no sé que piensen ustedes Me gustaría mucho que pusieran en los comentarios Que piensan de esto Entonces este Yo creo que esto sería en si ya lo más relevante Sobre todas las noticias que nos han dado Estando dando Game Informer Aún así creo que de aquí a lo que resta De tiempo para el E3 Creo que van a estar soltando un poco más de cosas Para pues irnos dejando ahí la espinita A ver de que va a pasar Que va a suceder Entonces pues creo que Están haciendo hasta ahorita el trabajo bien Pues desde mi punto de vista Es mi opinión Entonces pues como les dije Me encantaría saber Que es lo que piensan ustedes Déjenlo en los comentarios Todo lo que piensan acerca de estas noticias Como creen que se va a desarrollar todo esto En fin Creo que pues habrá que ver en el E3 Igual después del E3 yo creo que voy a hacer algún video Relacionado con esto Para todos aquellos que estén interesados Y sigan el canal Y creo que esto sería todo por el momento Ya saben que estoy aquí para ayudarlos Y informarnos de todo lo que está sucediendo Hasta el momento Ya saben que yo soy su amigo Shadow No olviden dejar su like Compartir el video Comentar todo lo que piensen Acerca de este tema De lo que está pasando Denle like a la página de Facebook Y nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!